Bueno, bueno, nos hemos venido hasta el lago Xuchitlán en este día domingo 19 de junio. Son las 12 y 24 minutos, andamos por acá visitando lo que es este centro turístico, el lago de Xuchitlán en Xuchitoto. Allá se puede observar que ya se avecina una tormentita. Estamos esperando el ferry para poder traspasarnos hasta San Luis del Carmen, Chalatenango. Vamos a ir a parar a Chalatenango y luego a la Truncal del Norte. Aquí seguimos viendo una vista panorámica de lo que es el centro turístico del lago Xuchitlán en Xuchitoto. Igual se ven las nubes por allá, algo oscurito, ya se avecina la tormenta. Esperemos que no nos vaya a mojar demasiado o que por lo menos no sea tan fuerte la tormenta, si acaso nos agarra. Y ahí podemos ver que hay muchas motos que también están esperando el ferry. Allá, todo eso es el lago Xuchitlán. Bueno, y es así como hacemos esta pequeña toma desde el lago Xuchitlán. Y seguimos esperando el ferry. Y seguimos esperando el ferry. ¡Gracias!